Dice Uh, sé que como se ven en aquella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Uh, sé que como se ven en aquella es ese sueño que tuve despierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!